Vamos con Al Rincón y este fin de semana, este lunes, le toca a Mitre. Un Mitre apático y sin rebeldía en lo que fue el partido, que lo tuvo como visitante y que finalmente concluyó con Sporting de Santos Pipó, tetracampeón de la Liga Posadera. Buen título. Buen título. Sí. Excelente.